y hola tortuguitas que hacen de tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal de planeta craft o pia así que tremendo el capítulo anterior ganamos muchísimas cosas en una de un geode se nos ocurrió que bueno al no estar en las normas de la regla etcétera todo lo ilegal pusimos torrentas lo que era hacer el adugio etcétera así que no está en la norma entonces legal y ximo legal y ximo jajaja bueno tenemos acá a tristir y si es y enojadas y enojada cierre triste se le va bajando obviamente el menos de lo negativo pero bueno de a poquito vamos hablando todos los días y vamos viendo a contarle a ver una una historia yo estaba así ayer es imposible que no me hubiera enterado de eso ok perfecto muy bien muy bien con tan mal le contamos historia y todo eso perfecto muy bien y hoy les muestro lo que ganaba el capítulo anterior vayan a ver el capítulo anterior lo voy a invitar abajo la edición los voy a invitar a lo que quiere hacer para como para acá como se llama lo que deben hacer al disco ahora mundo caparazón si quieren si quieren jugar a un gran servidor como este como mundo que trata de craft o pia vayan a mundo caparazón estamos en discos también bueno acá ganamos esto todos esto bula la 32 diamante etcétera y tenemos una gran misión que hace creo que tres capítulos atrás diamante quiero que traigas algo para nosotros de 64 diamantes 64 de oro y 64 guiarro bien tortuguitas 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 de gratis una ender pel una de gratis de gratis gente vamos a colocar los puri acá acuérdense que acá tenemos una de gratis bueno ya que estamos acá vamos para afuera perfecto y lo que vamos a hacer vamos cerramos acá primero para que no vengan intrusos a robarnos vamos vamos creo que somos los únicos que tenemos una gran mansión en casa del feo siempre le pongo ese nombre en ese poco era la función a la función se acuerdan de los como se llama esto de los siete castillos acá hay otros siete castillos más complicados sí pero esta vez tenemos diamantes obviamente y tenemos torretas entonces lo que va a pasar es que vamos a morir pero le voy a decir la verdad gente vamos a morir pero vamos a morir menos sinceramente yo voy a no le voy a mentir no me la quiero dar de que mira justito justito orito tenemos oro vamos a agarrar vamos a agarrar el carbón porque no fuimos no estamos yendo a la como se llama esto a la mina a terminar perfecto entonces bien estoy fumando gente no fumen no fumen que hace mal así madre y votar tú porque fumar tranquilo tontita no me venga decir lo que tengo que hacer a la sala de la mesa el salen lo que me olvide las antorchas me olvide no pasa nada porque 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 tenemos torre está no veo un corno no no veo nada yo creo nada no me digas que no tenemos que volver a por a por antorcha siempre siempre falta algo siempre como que falta algo algo siempre falta un parriba no vamos 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 tranqui gente vamos tranqui en que un parrio a ningún parriba ni un pabajo vamos tranquilamente porque después vamos con la torreta tranquilamente hay alguna por acá hay alguna no veo un corno no veo nada no veo nada acá acá tenemos país para arriba parkour será parkour y par bueno y creo que ahí ahí vamos 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 no veo nada no veo nada de nada y por acá también tenemos que subir acá no veo nada nada de nada acá perfecto vamos 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 hay hay ahí hay 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 está la torreta que no defiendan que no defiendan las torretas que no de cien jazz yегод烈 vamos a poner otra corrieta estaría bueno como en otra otra torre está acá ahí está no defendemos con las torretas gente estuvimos al borde de la muerte voltea bastante duro eso es loco eso lo quito vimos cofres para lo que me olvido siempre también el como el arco el arco y tenemos esto por acá y tiene esto que es protección 3 bien bastante bien remolacha para cocinar tenemos remolacha por acá me da pereza hacer un cofre obviamente es madera y todo eso pero arriba que habrá arriba tenemos que ir para arriba gente pero todo por el momento no vamos a matar el tontito este ahí está está la torre está lo mato de una lo mato de una no veo nada gente estoy como ustedes que no no nada no se ve nada acá por el momento despejado por el momento no quiero perder ningún cofrecito que haya diamantito por el momento no estamos muriendo bien bien hoy siempre no sé porque siempre se pone en pausa siempre a ver entonces por el momento lo que vamos a hacer no esto no esto traje esto muy bien traje esto por acá y vamos a llevarnos una torre tita dos torretitas que éste esté acá digamos por el momento que esté acá entonces lo que vamos a hacer la torreta obviamente y vamos a poner la torreta acá y urgente rápidamente cuando haya muchos opa ojo ojo acá arriba hay bastante a poner iría a poner un acá pero vamos a poner arriba rápido y ese rápido vamos 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 que nos defienda bien 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 no le estamos dando con que le damos ahí está tortuguitas tortugones vamos y lo matamos perfecto bien 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 que nos da que nos da nos da no se de polvo perfecto vamos bien vamos bien ninguna muerte como en los primeros capítulos mejoramos bastante si mejoramos no nos olvidemos la torreta que está abajo no nos olvidemos esa torreta gente vení perro vení que a vos ya te estoy viendo desde hoy la torreta gente mi torreta quiero mi torreta estará abajo más abajo estará creo que está más abajo acá listo despejado este lugar vamos a agarrar la torreta obviamente esto vamos a ponerlo así vamos a guardar esto perfecto todavía nos queda igual todavía nos queda vamos a poner esto por acá esto por acá esto por acá perfecto vamos a guardar esto y nos falta tenemos uno falta esto a poner esto ahí estamos ahora la torreta ahí está nuestro gran mejor amigo por el momento nuestro mejor amigo de la torreta la torreta es como que nos está ayudando bastante me está gustando lo que veo me está gustando lo que veo incluso yo acá miramos mira lo que nos estábamos perdiendo yo me acordaba que atrás de una estructura así había había un cofrecito vamos incluso vamos a guardar cada cosa que ponemos lo guardamos obviamente a ver a ver a ver a ver otro cofrecito más se imaginan que por acá haya otro cofrecito si rompemos la verdad no veo nada nada no veo nada gente no estoy viendo nada por no traer lo que deben hacer ok por acá estaría bueno poner una torreta vamos a poner la torreta ahí vamos a sacar la torreta bueno por eso trajimos lo que era hacer el cubo de leche por el simple hecho que nos tiran vamos acá donde está la torreta vení perro, vení, 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 no, vení, vení, a ver uhlala uhlala ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿que no pueden? ¿no pueden? ¿no pueden bajar? ay, qué feo, ay, no pueden bajar qué feo que no puedan bajar no sería nadie sin mi torreta vení, vení, bajá, 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 dale, bajá a ver si escribe, dale, a ver ustedes son muchos y yo también soy muchos y con una torreta encima vení, 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 vení vení, vení, vos también, vos también también, vos también, te va, vení, vení corto y esta tortura ah, mirá, tenemos, nos dio poción de curación instantánea no la podemos usar porque está encantada, sinceramente eh, ponemos esto por acá igualmente esto lo ponemos por acá incluso vamos a colocar esto así acá no, esto vamos a tirarlo esto que nos sirve bueno ahí perfecto, vamos a seguir agarrando las torretas vamos, vamos para arriba así que estamos en Ucrania, gente somos rusos somos rusos uy, uy para abajo tenemos leche ahí esto sirve lo que era hacer el cubo de leche la otra torreta ¿la habrán roto? no, no me quiero imaginar que ya la hayan roto la otra torreta puse una torreta por acá, sinceramente creo que está arriba quiero que... sí ahí está ahora se va a activar ahora por el simple ah, con razón esa torreta no se ha activado porque había una flor al... cosa más que nada vamos, vamos a... correte ahora uy, 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 uy ven, ven, ven vengan nomás, vengan vamos a poner una torreta por acá y vamos a subir con calidad vamos a subir con calidad mientras agarramos nos defienden las torretas vamos, 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 vamos ahí está seguimos agarrando opa qué pasa acá bien y ahora la idea es vamos a subir y vamos a romper ay, 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 ay tortuguita está complicado esto está complicado está complicado vamos, vamos a esperar un toquecito vamos a vení bajá, bajá nomás vamos torreta vamos las torreta vamos las torreta vamos las torreta vamos, vamos no, vamos tortuguitas tortugores primera, primera muerte bien avanzamos bastante sí me gustó me gustó bastante sinceramente avanzamos 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 acuérdense que tenemos una perla de LED creo que la pusimos por acá acá perfecto vamos a hacer vamos a hacer lo que era hacer una llave ahí vamos a ir justo y al de una vamos a agarrar nuestras cositas ahí estamos y esto vamos a ponerlo por acá esto por acá y vamos a hacer una cosa acá perfecto vamos, vamos ese lugar está fuertísimo vamos 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 no sé si nos rompieron sí un pantalón nos ponemos pantalón uno abajo y el otro arriba vamos vamos romper esto vamos romper esto vamos vamos no se rompe no se rompe como que casi vamos a ver no podemos subir ahí tenemos que romper justo eso porque salen bastante gente entonces tengo una muy buena idea tengo una muy buena idea sinceramente vamos rápido creo que ahí se puede porque hay menos vamos vamos ah perdón no dale 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 no son tan guapos ahora con las torretas ¿no? vení, vení, vení vení, vení para acá vení, vení vení ahí no viene encima ahí estamos vamos llegamos vamos a llevar las torretas perfecto y ahí vamos para arriba mi pregunta es sabrán uuuh 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 vamos a poner las torretas de vuelta uuuh 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 acá había cosas tortuguitas, tortugurea acá había bastantes cositas uuuh uuuh me había olvidado de esto como está oscuro ni ustedes van a ver y yo tampoco estoy viendo nada sinceramente hay que pelear a la oscura porque tampoco voy a ir eeeh hay uno ahí otro ahí está como medio escondido a ver acá uuuh 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 a ver acá uuuh uuuh a ver upa 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 tenemos bastante cositas acá ojo y acá nos llevamos la floresta como para para llevársela a la chica que estamos conociendo upa 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 me gustó estos frasquitos de con experiencia y este va a llevar los libros también porque no entonces acá bueno vamos a llevarnos esto eeeh yo no sé si nos estaremos olvidando algo pero de última vamos a seguir viendo ante la duda yo creo que ahí estaría ahí estaría creo yo en fin a ver acá nada por acá tenemos vamos a llevarnos esta torreta vamos para arriba la tercera torreta hasta arriba vamos vamos a llevar esta torreta y acá no hay nada entre comillas entonces volvamos a poner la torreta arriba por las dudas voy a poner por las dudas rápido no no tampoco no tampoco voy a poner incluso para voy a poner la torreta acá para que esté todo tranquilamente y una las torretas las voy a poner acá a propósito lo voy a hacer a propósito así puedo agarrar que hay cofres por acá que puedo agarrar cosas tranquilamente entonces bueno acá no hay cofres entonces tenemos más cositas por acá nos estamos hinchando en este capítulo capítulo anterior también nos estamos hinchando bastante esta segunda misión es carísima entonces bueno uy acá encima estamos nos trae volviendo a la vida lo que es la buena suerte después lo último miramos todo no se haga tan largo esto yo creo que por acá ya esto ya lo vimos entonces y por acá o algo yo creo yo sinceramente no yo creo que ahí estaría si yo creo que ya estarían los cofres por acá cuando seamos para arriba ya por el momento vamos a dejar las torretas por acá vamos a dejarla en este lugar entonces la pregunta es tiene que haber cofres por acá va a ser un poquito más largo este capítulo sinceramente porque estamos ganando obteniendo éxito que raro que no haya cofres por acá ah si por acá y por acá hay cofres por acá acá hay un cofrecito acá tenemos bastantes cositas yo creo que viene alguien ¿no? por el costado o algo por el estilo cofre y un cofrecito vamos a hacer una cosa tenemos para tenemos para destruir tenemos para destruir eso vamos a destruir eso vamos a poner esto por acá y vamos a ver lo podemos destruir incluso así vamos vamos ahí estamos y acá hay otro cofrecito esto después lo vemos hay que estar concentrado en lo que estamos las torretas están lejos si no creo no queremos zafar con las torretas están por el momento lejos acá están las torretas yo pensé que eso era un cofre ¿no? ahí casi nos caemos vamos a agarrar esta torreta incluso vamos a agarrar esta vamos a dejar esa torreta por ahí vamos a ver vamos a ver nos vamos por acá a ver que es lo que hay de este lado hay cofrecitos acá bueno más o menos sí encontramos otra otra ahí perfecto bastantes cositas hay cofres ahí abajo o algo a ver si están matando entre ellos para que me ha salido acá tenemos más cofrecitos más cositas por acá esto igual es como un laberinto gente cosas por acá también tendría que haber yo sinceramente voy a bajar si hay más cositas por acá uno uy 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 vamos 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 y nos llevamos todito y abajo hay más hay si se fijan si se fijan si se fijan vamos a las cosas vamos gente ahí está ahí estamos ahora nos vamos para arriba hay bastantes cosas no logramos encontrar tanto diamante por acá pero hay bastantes cositas vamos ahí por la tercera torreta vení vení dale ¿y? ¿qué pasó? ¿no podés? jaja qué alivio qué alivio qué alivio qué alivio qué pasa no pudo ese ay qué pobre pobrecito pobre zombi lo que lo que la inteligencia pura gente lo que es la inteligencia hay que ser bien pero bien inteligente no sé si bajamos por el cofre de acá la verdad no sé creo que no mi pregunta es ok acá abajo debe haber vamos a poner igual una torreta qué onda qué onda por acá ah mirá mirá vos vamos 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 a dejar una torreta por ahí a propósito porque se generan ay 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 y vamos un toquecito por acá que no sé que se me ahí perfecto y vamos a seguir poniendo las torretas ahí y vamos a esto es lo que encontramos todo esto lo encontramos lo estamos encontrando gran capítulo o sea va a tardar un poquito este capítulo porque nos falta bastantes cosas obviamente pero nada bastante bien nos llevamos la torreta esto ya lo vimos o sea costumbre rápidamente lo que voy a hacer igual rápidamente lo que voy a hacer es lo siguiente no 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 ahí está ahí estamos vamos 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 estoy concentrado gente estoy concentrado lo que voy a hacer es lo siguiente hay cofres por acá para ir y bajar si vale la pena ponele que vale la pena ponele ponele que vale la pena gente ponele que vale vale la pena ay 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 casi casi a ver no sería muy arriesgado sería como bastante arriesgado diría yo no me digo nada sinceramente aquí les voy a mentir agarramos el torreta está lloviendo que hay acá arriba apá vieron yo creo que dejaríamos lo que van a ser una torreta acá y la otra torreta que está acá por ejemplo vamos a vamos arriba está lo mejor esto esto vamos 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 perfecto muertos ahora incluso la torreta acá vamos 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 a poner las torretas arriba perfecto perfecto rápido 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 vamos 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 que nos ayude nos defiende las torretas nos va defendiendo mientras nosotros agarramos tortuguitas tortugores que nos defienda que nos defienda las torretas bueno para 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 que que para que tortuguitas tortugores me gusta me gusta perdimos está complicada la cosita pero que no cunda el pánico por el simple hecho que tremendo me está gustando lo que veo con los diamantes vamos en modo fantasma a propósito vamos 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 hay que ser bastante inteligentes acá por ejemplo venimos por acá y creo que sería sería aquí no me acuerdo donde donde rompimos gente no me acuerdo en donde sinceramente donde rompimos creo que rompimos creo que rompimos por acá por acá creo que rompimos uy se nos va el tiempo bueno tildate no pasa nada no pasa nada te podes tildar no sé si rompimos por acá quiero creer yo no no me acuerdo quiero ver por donde creo que rompimos acá por acá venimos por acá no me acuerdo no me acuerdo por acá por acá perfecto por acá por acá por acá perfecto ahí y bien hacemos un toquecito de parkour vamos por acá y esto ya estaría despejado se acuerdan subimos y vamos a volver por nuestras cosas obviamente y por los diamantes que hay ahí gente hay bastante diamante lo estamos hinchando incluso es un poco tedioso tener que ir despacio pero no estamos hinchando a full creo que somos los primeros creadores de contenido que estamos siendo bastante inteligentes a la hora de agarrar diamantes a la hora de ser inteligentes de ser legales mira hablando de inteligencia miren lo que nos perdimos por acá sinceramente vamos vamos tenemos hasta la musiquita espero que la musiquita no nos no nos cobre factura por el copyright después como comemos gente tenemos que comer con los me gusta si le dan me gusta le seguimos si no bueno donde morimos obviamente arriba pero arriba de donde arriba de donde creo que de allá no allá arriba sería arriba de acá ok arriba de acá sería entonces vamos vamos rápido vamos rápido acá tortuguitas tortugores despejado por el simple hecho que las torretas bajaron así que no tremendo tremendo me está gustando lo que veo me está gustando me está gustando lo que veo así que nada 11 en una en una 11 en una 11 se ve que arriba está lo mejorcito arriba pero me la quiero jugar pero tampoco quiero perder tanto el tiempo allá hay otro cofrecito habría otro cofrecito vamos a hacer una cosita una gran cosa vamos 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 agarrar vamos 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 a agarrar nuestra como llamas nuestra torreta Y vamos a correr para arriba Vamos, vamos, vamos Y corremos para arriba Bien Bien Y ahora como subimos para acá Tenemos bloques Nada Vamos a agarrar bloques Incluso para subir para arriba Porque no tenemos, sinceramente No tenemos bloques Ahí estamos Entonces sería Poner estos diamantes acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Perfecto Y ahí Vamos teniendo bastantes Cositas Bastante cositas Entonces vamos a dejar No, las torretas las llevamos Por las dudas Vamos, obviamente vamos a colocar esto por acá Igualmente vamos a Esto lo llevamos Esto creo que te daba un libro encantado Quiero creer yo No, no sirve para nada No sirve para nada Una de dos Sinceramente Ponemos esto por acá Ahí estamos Y vamos a agarrar estas torretas Bien Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Gente Vamos a agarrar 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 Perfecto Dos cofrecitos Tenemos por acá dos Ay, ay, ay Bueno, vamos a bajar con agua Andamos bastante bien con el parkour Sí Vamos a bajar con agua Vamos a poner una torreta Medio raro este lugar Medio, medio raro, gente Medio Como que está complicado venir para acá Cuarzo del nether Tenemos cuarzo del nether Tenemos más cositas por acá Vamos a poner incluso por acá esto Por acá tenemos más cosas ¿Se imaginan? ¿Nos caemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos caemos? ¿Nos caemos? Nada, que nos vamos a caer Diamantito Más diamantitos Me está gustando lo que veo Ahí Tenemos que ir ahí Incluso Tenemos bloques No Tenemos que hacer más bloques Así que Tortuguitas, tortugores Sinceramente A ver Miniatura Ahí está Sinceramente Vamos a dejar Lo que era hacer Este gran capítulo Por acá Tortuguitas, tortugores Me gusta Igual esta Esta Miniatura Es Como mejor ¿No? Ahí Ahí gente Me gustó ahí Ahí está Así que tortuguitas, tortugores Vamos a dejarlo por acá Para el próximo capítulo Vamos a seguir Esta mazmorra Esta unión Sinceramente No la sigo Porque si no Se hace muy largo Muy tedioso Así que para el próximo capítulo Vamos a seguir indagando Corto acá Y hago otro Otro capítulo ¿No? Hago seguido ¿No? Siempre Se trabaja full Así que Tortuguitas, tortugores Ustedes son las tortuguitas Los tortugores Yo soy el Torto Y nos vemos Para el próximo capítulo De más Planeta Craftopia Chao Uh la la Conseguimos de todo Adiós Adiós